En esta ocasión analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de las 119 a las 125 que corresponden a la lección 2 del bloque 4 del libro de Geografía Quinto Grado de Educación Primaria. La lección 2 se titula ¿Cómo se transforman los recursos naturales? El aprendizaje esperado dice, con el estudio de esta lección describirás las características e importancia de las actividades secundarias en el mundo. Comencemos. La industria automotriz utiliza el acero, los plásticos, el aluminio, el hierro, el cuero, la tela, el vidrio, entre otros. Discutan en grupo. ¿Qué otras industrias consideran que son básicas para la vida diaria? La industria alimentaria, textil, decalzado, la petrolera, entre otras. Observa las imágenes y anota en tu cuaderno el proceso de producción de un mueble de madera. En tu texto indica en qué parte del proceso se utilizan los recursos que provienen directamente de la naturaleza y en qué momentos se transforman en productos manufacturados. El proceso de producción de un mueble de madera inicia con el corte de un árbol para obtener las tablas. Hasta aquí, el recurso maderable lo proporciona directamente la naturaleza. A partir de esta materia prima, se inicia su transformación en un producto manufacturado en una carpintería. Las tablas son cortadas y ensambladas siguiendo un determinado diseño, dependiendo del mueble o el uso que se le dará. Al final, se barniza o pinta siguiendo un estilo particular. En equipo, seleccionen un producto e investiguen cómo se fabrica. Ilustren la secuencia de ese proceso de producción y expongan su trabajo ante el grupo. Proceso de fabricación de un librero. La materia prima principal consiste en tablas ya cortadas, cepilladas y todas de la misma medida. Se atornillan primero las tablas laterales, cuidando que queden bien fijas, puesto que será el soporte principal. Con la escuadra recta hay que verificar los ángulos para que todos los apartados queden a nivel. Hay que medir con precisión para que cada fila quede bien antes de poner los tornillos. Es necesario lijar antes de teñir. Esta acción se puede hacer a mano o con una lijadora eléctrica. Se lija hasta obtener una superficie lisa y sin asperezas. Luego de limpiarlo, para eliminar los rastros de polvo, queda listo para teñir. Se aplica la primera capa de tinte o barniz. Es muy importante hacerlo en un espacio abierto con buena ventilación. Se requiere esperar a que seque para aplicarle dos capas más. Se coloca con clavos la tapa trasera de triplay o madera laminada. No es necesario pintar la parte exterior, ya que no será visible. Y aquí tenemos el librero terminado. Este es el proceso de fabricación de este producto. Es un ejemplo. Las actividades económicas secundarias o industriales son aquellas que se encargan de producir los bienes mediante la transformación de materias primas en productos disponibles para su venta. Muchas de las cosas que usamos diariamente no serían posibles sin las actividades secundarias o industriales. La industria es importante para el desarrollo económico de los países. Se divide en ligera y pesada. La industria es importante. La industria ligera. Elabora productos de primera necesidad. Entre ellas se encuentran la industria textil, alimentaria, automotriz, de calzado, editorial, entre otras. Aquí tenemos algunos productos que se obtienen de la industria ligera. La industria pesada. Transforma las materias primas en productos de mayor valor. Demanda grandes cantidades de recursos energéticos y agua. A su vez, la industria pesada se divide en industria básica e industria de transformación. La industria básica comprende la siderúrgica, la metalúrgica, la química y la petroquímica y la industria cementera. La industria de transformación se dedica a fabricar maquinaria pesada, unidades de transporte y herramientas. Exploremos. Observa el mapa de la página 99 de tu Atlas de Geografía del Mundo y en tu cuaderno escribe el nombre de algunos países según el tipo de industria que manejan, pesada o ligera. Entonces, de acuerdo a este mapa de la página 99 del Atlas, aquí tenemos la representación de los países que destacan en el campo de la industria. Entonces, aquí, dependiendo de los círculos marcados con diferentes colores, vamos a hacer dos listas. Quedaría así nuestra lista. Países con industria pesada. Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Inglaterra, Francia e Italia. Países con industria ligera. Australia, Indonesia, Finlandia, Tailandia. Aquí es importante hacer una observación. Esto no significa de que los países que están en la primera fila no destaquen también en la industria ligera. Estos países son ampliamente industrializados, son potencias mundiales que también destacan en la industria ligera. Es importante hacer esa observación. Con la información del mapa y de los países que anotaste, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál continente concentra más industria pesada? El continente que más concentra la industria pesada es Europa, pero también destaca Estados Unidos en América y China y Japón en Asia. ¿Cómo es la distribución de la industria ligera en el mundo? Las grandes potencias como Estados Unidos, Japón, China y Alemania también destacan en la industria ligera, como ya mencionamos, por lo que su distribución es similar a la industria pesada. En el continente americano, la industria pesada se concentra en Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. ¿Qué tipos de industria se localizan en nuestro país? En nuestro país se localizan la petrolera, maquinaria pesada, alimentaria, química y automotriz. Esto es muy importante. En el mundo existen cuatro regiones industriales que coinciden con la localización de los países con mayor desarrollo. ¿Cuáles son esas cuatro regiones industriales? En primer lugar tenemos Estados Unidos, en segundo lugar tenemos a Japón, la tercera región es Europa Occidental, donde destacan Alemania, Inglaterra, Francia, España, entre otros países. Y la cuarta región industrial está conformada por Corea del Sur, Singapur y China, incluyendo a Taiwán y Hong Kong. Son las cuatro regiones industriales. En grupo contesten, ¿por qué unos países se industrializan y otros no? Porque cada país aprovecha de manera diferente sus recursos naturales, financieros y tecnológicos. ¿Por qué consideran que hay nuevos países industrializados? Porque invierten en la preparación de su mano de obra, en la creación de nueva tecnología y sus gobiernos otorgan estímulos financieros. ¿Por qué México, el resto de Latinoamérica y África no están incluidos en las regiones industriales? Porque todavía no alcanzan los niveles de producción de las cuatro grandes regiones industriales. Tienen abundantes recursos naturales, pero les falta más inversión en educación y en tecnología. La industria manufacturera se encarga de transformar muchas materias primas en artículos de consumo diario. Las industrias manufactureras se clasifican de acuerdo con los productos que fabrican. Tenemos la industria química, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico. Tenemos la industria de textiles e industria del cuero. Tenemos las industrias manufactureras de artículos de precisión, como básculas, relojes, equipo instrumental médico y aparatos fotográficos. Tenemos la industria maderera, la industria editorial y la industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Apliquemos lo aprendido. Observa el mapa de la página 99 del Atlas de Geografía del Mundo y ubica los países que tienen la producción industrial de mayor valor. Después, en el mapa de la página 97, localiza los países con mayor número de recursos minerales y energéticos disponibles. Y es importante considerar esta parte subrayada. Este mapa ya lo hemos visto en la actividad anterior, donde aparecen los principales países industrializados. Ahora bien, en este otro vamos a señalar aquellos que tienen mayores recursos minerales y energéticos. Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Brasil, Indonesia, Australia, China, Rusia, Kazajistán y Polonia, entre los que tienen mayores recursos minerales y energéticos. Con base a esto, dice, reflexiona. ¿Los países con mayor producción industrial son los mismos que cuentan con mayor número de recursos minerales y energéticos? ¿Por qué? En algunos casos, como Estados Unidos, Canadá, Rusia y China, tienen mayor producción industrial y mayor número de recursos minerales y energéticos. Sin embargo, Japón, Alemania, Inglaterra y España no tienen muchos recursos minerales y energéticos, pero tienen una gran producción industrial. Aquí aparece otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la disponibilidad de recursos energéticos con la producción industrial mundial? Sin duda, tener la disponibilidad de recursos energéticos impulsa la producción industrial. Los países industrializados que no los tienen compran materias primas a otros países. Formen equipos y elaboren un mapa de los principales países con producción industrial alimentaria. Guíense por los datos de la gráfica de la página 98 del Atlas de Geografía del Mundo. Es decir, que vamos a representar en un mapa todos estos países que destacan en la industria alimentaria. Aquí tenemos a Estados Unidos, México, Brasil, Australia, China, Japón, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Así quedaría nuestro mapa. Después, comparen el mapa que elaboraron con el de la página 92 e identifiquen los países que tienen la mayor producción de granos básicos. Bien, entonces de aquí vamos a observar estos países que están pintados de color verde fuerte, que son los que tienen mayor producción de granos básicos. Y nos damos cuenta que prácticamente son los mismos países que destacan en la industria alimentaria. Hay que observar ese detalle. Después nos preguntan, ¿qué observan en ambos mapas? Los países con mayor producción alimentaria son los mismos que tienen mayor producción de granos básicos. Esto se debe a que la industria alimentaria es influenciada por la alta producción agrícola que le provee de las materias primas. En equipo, investiguen acerca de las maquiladoras, que son, dónde se localizan, qué tipos de productos elaboran. También analicen la información de la tabla. Bueno, primero es concentrar la información sobre las maquiladoras de acuerdo a las preguntas que ahí nos ponen. Bien, una maquiladora es una fábrica que importa productos sin pagar aranceles para luego exportar el producto ya elaborado. Muchas veces se comercializa en el país de origen de la materia prima. Las maquiladoras se localizan comúnmente en las ciudades fronterizas del norte de México. Alrededor del mundo, las maquiladoras se localizan en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Por su parte, Indonesia, Filipinas y Malasia sobresalen en el sudeste de Asia. Finalmente, tenemos a los países de África, así como a Bangladesh y la India. Las maquiladoras se dedican a producir principalmente calzado, ropa y otros productos textiles. Aquí tenemos una imagen de una maquiladora. Bien, después hay que analizar esta tabla, hacer comentarios, hacer un debate, pero lo más importante es la conclusión que van a elaborar, porque las maquiladoras tienen tanto ventajas como desventajas. Así que lo importante es sacar una conclusión. Dice, las maquiladoras son empresas que generan empleos en los países donde se establecen y producen artículos baratos para la exportación. Sin embargo, los beneficios son principalmente para esas fábricas extranjeras. Al no pagar impuestos, el país donde operan no recibe ningún beneficio para su economía, además de que pueden cerrar en cualquier momento y dejar sin trabajo a sus miles de empleados. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas a este canal, activando la campanita de las notificaciones. Asimismo, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.